Muy buenas tardes. La verdad es que es un auténtico placer estar en un lugar tan maravilloso como este, pero fundamentalmente ver que tanta gente tiene interés en dedicar una tarde de un viernes a compartir reflexiones acerca del papel que las finanzas sostenibles tienen que jugar en el mundo de hoy. Y es que vivimos un momento ciertamente muy intenso y yo diría que también complejo. Tenemos un montón de nuevas fuerzas que emergen en la sociedad de hoy, fuerzas que condicionan de forma muy significativa la forma en la que vivimos y la forma en la que queremos vivir en el futuro y que además lo hacen a una velocidad extraordinariamente acelerada. Yo quería detenerme brevemente en dos. Una, la del mundo digital, ese nuevo espacio en el que aparecen un montón de oportunidades, oportunidades de eficiencia, de pragmatismo, de accesibilidad, pero que también nos genera un montón de nuevas preguntas. Cómo queremos relacionarnos con ese nuevo entorno, cómo queremos relacionarnos con la información que allí vemos, cómo queremos relacionarnos con los demás a través de esos medios, a través de las redes sociales, cómo queremos además relacionarnos en nuestro rol como consumidores, nada tiene que ver hacer una compra digital en Amazon o ir al comercio de cercanía o cómo incluso queremos relacionarnos con la gestión de nuestra propia individualidad como personas. ¿Qué datos queremos que se conozcan? ¿Para qué? ¿Cómo queremos que se utilicen? Y otro de las grandes fuerzas, de las grandes dimensiones que yo quería destacar es la renovación de la conciencia social. La firma de los acuerdos de París o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcan una clara línea en la que queremos que la sociedad del futuro vaya. Son acuerdos globales, acuerdos que apuestan fuertemente por un mundo más humano y por un mundo más sostenible. Y no solo marcan una dirección, también marcan unos objetivos. Unos objetivos concretos para los próximos años que hemos entendido que debemos cumplir si queremos generar un contexto saludable de futuro. Y quiero decir con contexto saludable que si no estamos a la altura de estos desafíos que hemos reconocido, si no cumplimos los objetivos concretos que nos hemos puesto en estos acuerdos, entramos en lo que diríamos en banca en un lugar de riesgo alto. Estamos en un lugar en el que la incertidumbre sobre una crisis climática o sobre una crisis social es mucho mayor y por eso hemos sido capaces de encontrar este lugar compartido en general, compartido a nivel global, pero también compartido entre las diferentes esferas de la sociedad. Un lugar hasta ahora poco explorado, un lugar en el que todos, sociedad civil, administraciones públicas, empresas, sistema financiero, incluso el mundo de la ciencia, tenemos la responsabilidad de trabajar juntos y trabajar con efectividad en lograr esos objetivos. Y en este papel, el cambio, la transformación, la evolución que necesita el sistema financiero es un elemento clave. Y es una transformación, no menor, no es una transformación que, desde mi punto de vista, tenga exclusivamente que ver con la digitalización o incluso con la propia regulación del sistema financiero, sino fundamentalmente con un cambio esencial. Dejar atrás un paradigma en el que la economía tiene fundamentalmente que ver con decisiones exclusivamente financieras, sino reconocer que cada decisión económica tiene un impacto, tiene un impacto además de la rentabilidad en las personas, tiene un impacto en el medio ambiente y ese impacto puede ser positivo o negativo. Y lo que nos toca en este tiempo es reconocer en lo económico la necesidad de incorporar estas dos dimensiones del impacto social y medioambiental en cada uno de los hechos económicos y cambiar de ese paradigma de maximizar la rentabilidad al paradigma de equilibrar la rentabilidad, lo social y lo medioambiental. Y de esto nos hablarán Quis y Marcos con más detalle en unos minutos, pero creo que también es importante reconocer que Tríodos hace ya 40 años decidió iniciar este camino. La propia palabra Tríodos, el propio nombre de Tríodos significa tres caminos en griego y tiene que ver con esa idea de unificar estas tres dimensiones en lo económico. Y desde aquella creación hace 40 años, hoy Tríodos es un grupo europeo que gestionamos cerca de 15.000 millones de euros en activos y que tenemos a nivel europeo más de 700.000 clientes. Y la buena noticia de esto es que es una evidencia de que es posible hacer banca de otra manera y es una evidencia de que la sociedad está pidiendo un cambio real en el sistema financiero. Es, por tanto, para mí y creo que para muchos de vosotros que estáis participando en el desarrollo de Tríodos, un momento gratificante y también un momento de agradeceros ese apoyo y esa confianza en el desarrollo de Tríodos. Y especialmente a los titulares de certificados, porque si hablamos de renovar el sistema financiero también probablemente necesitamos renovar el papel del accionista. Dejar atrás la imagen del accionista como un inversor financiero que busca ese máximo retorno en el más corto plazo posible y que surja esa otra visión del accionista como aquella persona, aquel ciudadano que quiere implicarse en aquellas empresas que quiere que desarrollen el futuro social en el cual convivimos. Cambiar de una visión financiera a una visión de participación social. Una manera de ser accionista es una manera de activarse socialmente, de compartir el futuro que queremos. Si queremos empresas distintas, necesitamos accionistas distintos que pidan a las empresas que se focalicen en el propósito, que se focalicen en el futuro, en el largo plazo y que se focalicen también en darnos una rentabilidad digna o una rentabilidad razonable. Y por último, y en este caso probablemente lo más importante, quería darle el protagonismo a los que creo que son los primeros generadores y responsables de este cambio que para mí son, como siempre, los emprendedores, los empresarios. Aquellos que están haciendo que el cambio empiece a pasar, aquellos que nos ponen al alcance de la mano, el que podamos vivir en la sociedad desde unos servicios dignos, desde unos servicios justos, desde unos servicios responsables. Y no solo por los servicios que nos traen, sino fundamentalmente porque son aquellos que están asumiendo, en muchos casos, un riesgo personal, un riesgo individual, al servicio del bien común. Una cualidad en estos momentos escasa y extraordinariamente necesaria. Así que, sin más, voy a pasar la palabra a la siguiente mesa y fundamentalmente quería agradeceros con un fuerte aplauso a todos, accionistas y empresarios responsables, el que estéis aquí hoy y el que podamos continuar en este camino hacia el futuro. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.